de la ciudad de la ciudad de La salud a Rafael Cardona, no cirantes, por supuesto, ya en presencia, a nombre de todo el equipo, ofrecerle nuestro sentido pésame y solidaridad, por lo que sufrió, la pena que sufrió al morir su padre, don Rafael Cardona Lynch, de lo cual informamos ampliamente el pasado viernes. Rafael, primero que nada, a nombre de todos, de verdad, un abrazo solidario, y estamos contigo. Muchas gracias por todo eso, Pepe, muchas gracias a todos los que han manifestado sus condolencias, para mí, para mi familia, a todos, se los agradezco aquí ahora, públicamente. Y bueno, siguiendo las enseñanzas de mi padre, que a ti te tocó alguna vez su rigor en la XW, hace, cuando los radios eran de Galena, pues vamos a trabajar. Y mira, Pepe, este asunto de la plaga, de esta alga monstruosa, esta alga mefítica, que ensucia las playas, y modifica la química de la barrera coralífera, y modifica la química del agua, y desprende gases, y se descompone con una gran velocidad, y afea lo único que no se puede afear en un lugar que vende su belleza. Nadie va a Cancún, a otra cosa como no sea disfrutar, lo que en otras partes del mundo no hay, las mejores playas, los atardeceres, la claridad del mar, la posibilidad de bucear, de hacer una bola de cosas, más allá de las cosas que se hacen en tierra, los restaurantes, centros nocturnos, fiestas, bailes, bebidas, todo lo demás. Entonces, considerar esto como algo sin importancia, o de una importancia menor, se contrapone con la obra del propio gobierno. Yo escuché con toda, con todo cuidado, y después lo leí en la versión estenográfica de la conferencia del presidente de la república, que este es un asunto de estado, así lo calificó el secretario de la Marina Armada, y así lo calificó el presidente de la república, diciendo que el estado se hace cargo de la solución de este problema. Yo celebro que el estado se responsabilice de lo que es su responsabilidad, que finalmente se trata de la protección de nuestras costas, y las protejes contra un desembarco, o las protejes contra una calamidad natural, que puede ser un huracán, o un huracán de algas, que se lleva la belleza de la playa. Los huracanes naturales, meteorológicos, se llevan la arena, y le hacen imposible el disfrute a los turistas, y este huracán de algas, pues simplemente perjudica la comodidad de quienes están ahí, y daña el paisaje, daña el olfato, ensucia todo. Entonces, si este no es un asunto de gravedad, o de importancia extrema, ¿por qué entonces la Armada de México inicia la construcción de barcos, o de buques sargaceros? Estamos diseñando una tecnología de recolección, con técnicas navales, y con disciplina militar. Estamos llevando algo que requiere tanto esfuerzo como construir la Guardia Nacional para hacer equipos navales que contengan esta plaga que se trae en las mareas. Entonces, sí es una cosa importante. El presupuesto que se acaba de anunciar, a mí parece que será insuficiente a la larga, pero si el gobierno quiere empezar con 60 millones, de los cuales 7 ya se los quitaron a la Secretaría de Turismo, que a la Secretaría de Turismo le quitan todo. Le quitan una subsecretaría, le quitan el brazo de promoción turística del Consejo, y le quitan gente, y le bajan el presupuesto, y le dejan a Torruco. Bueno, está bien, le dejan a Torruco, y Torruco dice, bueno, la Secretaría pues pone 7 millones de pesos para que hagan lanchas, barcos, embarcaciones. O renueven a aquel equipo que estaba abandonado, en fin. Las sargaceras. Bueno, muy bien, antes comprábamos torpederas, ahora sargaceras. Y bueno, está muy bien que el gobierno se haga cargo, que no concesione a particulares la recolección del alga. Todo eso está muy bien, siempre y cuando este plan funcione. Es como una parte, como una extensión del plan DN-3, pero aplicado únicamente, no a la defensa nacional, sino a la marina, y para un caso específico de invasión de algas marinas. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sabemos. ¿Cómo se va a corregir? Tampoco lo sabemos. Pero, si no fuera un asunto grave, que no fue inventado por los enemigos del presidente de la república. Este es un hecho visible y creciente. El año pasado no había tanto, y el antepasado tampoco. Dicen que todo se debe a las modificaciones climáticas globales. Supongamos que algo hay de razón en eso. Pero lo único que no podemos suponer es que, enfrascados en una guerra de palabras, perdidos, navegando a la deriva en el mar de la palabrería, vamos a poder deshacer los grandes montones de algas que llegan a la playa y ahí se quedan. Todavía no les encontramos un uso. Dicen que vamos a hacer ladrillos con esas. Bueno, pues con todo lo que se está levantando, toneladas y toneladas. Que tampoco se puede compararlas con las toneladas de la basura que se recogen en la Ciudad de México. Es una comparación extra lógica. El problema está ahí y el problema se tiene que resolver ahí. Y si el problema en buena hora se está atacando con la marina, pues que la marina lo resuelva. Pero siempre debe haber una posibilidad. Y si la marina pierde esta batalla, hasta Horacio Nelson perdió la vida en una batalla. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Rafael Cardona. Su cristalazo. Hoy sobre el tema Sargazú. Gracias por ver el video.